¿Qué onda gente de Sala 7? Pues una vez más estoy aquí para grabar otra reacción a un trailer en esta ocasión es de la película Skycropper Aquí en México le pusieron rascacielos y si todavía no saben mucho acerca de esta película Pues es protagonizada por Dwayne The Rock Johnson Solamente taquillera, de acción, palomera Pero bueno, este se estrena el 12 de julio Y pues sin hacerle tanto al cuento ya vamos a verlo Les subimos un poquito obviamente para tener más emoción Y es el trailer número 2, así que a ver qué tal Con la darle del matismo, no tiene pierna Ya vemos, me imagino como la pierde Without that bad luck You're going to be okay I never would have met Sarah I never would have had my kids Daddy loves who? Me Daddy loves who? Me, me Olivia You better Mr. Sawyer You are the very first family we've had in the residential section of the Pearl After your security assessment, what do you think of the building? The Pearl is the most advanced super tall structure in the world It's a breathtaking achievement But? No one really knows what would happen if things go wrong Hello boys I did burn The 96th floor is on fire Sarah listen to me The fire is not going to stop Keep going up, don't stop, don't look back Okay Get back Whoa, whoa, whoa If you don't understand My family's in there Oh, hello Claro, solo Gwen Johnson puede escapar de tantos policías, ¿no? Obviamente habrá como más razones Dentro de esa escena Y obviamente solo él puede hacer este tipo de cosas En ese tipo de películas o de mente No, o sea Viendo esta escena sabes que es una película palomera ¿Qué? Just the man I was looking for This building is protecting something that I want You're going to get it for me Anything can be done But the proper motivation No Daddy We've got to do this again I'm scared It's okay to be scared In order to be brave You've got to be a little scared I've got to get you out of this building And I need you to be brave right now, okay? Daddy lives too Me I need you to be brave One Hold on Three Two Two One One Según yo esa velocidad nos puede quedar como quietos, ¿no? En un elevador Como cuando un... Bueno, este... ¿Qué les puedo decir? Como les decía al principio es una película de acción palomera al estilo de Dwayne Johnson Entonces por eso vemos este tipo de escenas en donde salta O sea, tiene una pierna, este... Bueno, pierde su pierna y tiene una pierna que es, bueno, hidráulica Una prótesis Para ser más exactos, una prótesis Y de repente con esa pierna puede brincar miles de metros Bueno, no miles de metros, sí puede brincar fácil 5 o 10 metros Como si nada Bueno, son así como les decía hace ratitos Son ese tipo de escenas que vemos en esta película En este tipo de películas de acción Y obviamente todavía protagonizadas por La Roca, por Don Johnson Entonces, pues se ve que obviamente va a estar, este... Pues divertida En la última escena donde detienen la puerta con la pierna Es así como, ¿en serio? Es hasta como de burla, no sé Ay... Pero bueno Empezando, este... Por los primeros minutos de este tráiler Te muestran ahí las razones por las cuales El personaje de Dwayne Johnson Se queda ahí en la torre para ayudar a su familia Que conoce a su esposa Porque es como que la enfermera, la doctora Que lo cuidó después de que tuvo ese accidente En una... Cuando pertenecía como al ejército Por lo que vemos ahí Entonces ese es como el motivo por el cual Pues solamente tiene que ir al edificio a salvarlos Y porque están ellos en el edificio Porque al parecer, por lo que he visto Por lo que recuerdo del primer tráiler Él es un experto El cual contratan para checar la seguridad del lugar Que tan seguro puede ser ese nuevo edificio Entonces por eso que lo invitan a él y a su familia A vivir en el edificio Antes de que, pues, más gente entra a vivir ahí Por eso son los únicos que están en ese lugar Después de que llegan estos terroristas Para recuperar algo que esté escondiendo el dueño Entonces, pues, el único motivo Por el cual Dwayne Johnson haría eso Es para salvar a su familia Si no, no estaría ahí Este, luego ahí más o menos Este, al final les estaba comentando Que según yo, cuando Pues ese elevador baja de mucha altura A gran velocidad Pues una persona no se puede quedar así Como quieta ahí en la esquina Como si no pasara nada Según yo, por lo poco que sé Es como cuando un avión Lo dejan ir en caída libre Y se pierde la gravedad Y pues ahí van como muy cómodos agarrados Como si nada, este... Pues la familia de Dwayne Johnson No sé Me deja como Con muchas dudas esta película Pero Dejando de ser estrictos Sabemos el tipo de película que es Que, pues, nos va a divertir Que nos va a entretener Que habrá mucha acción Mucha pelea Tipo de película Como ya lo dije durante todo ese video Típica película Que protagoniza Dwayne Johnson Entonces Pues bueno Fecha de estreno Al principio les dije 12 de julio Pero aquí al final del trailer Dice 13 de julio ¿Por qué pasa esto? De que acá en México Normalmente dicen Que un día antes Porque No sé por qué toman La madrugada De un día Como todavía perteneciente A un día anterior No sé si me estoy explicando Esto pasó con Infinity War Con Deadpool Con ese tipo de películas Muy grandes Que Dicen que se estrenan Un día antes Cuando realmente están estrenando El mismo día Que es El escenario mundial Pero como es de madrugada Como son las primeras horas De ese día Pues ha pasado a la medianoche Hay mucha gente Que todavía dice Ay, pues es la madrugada del jueves Cuando no es la madrugada Del viernes Pero bueno Un día más Un día menos Se estrena 13 de julio Seguramente Aquí en México Que lo ponen así Como para Para darle más emoción Y que la gente piense Que Se está estrenando un día antes Cuando realmente No es así Pero bueno Este video ha llegado a su fin Ya saben que si les gustó Denle like Compártanlo Suscríbanse Y ya saben que abajo También en los comentarios Pueden poner Todo tipo de cosas Sean buenas o malas Yo voy a estar aquí Para contestarles a todos Y a cada uno de ustedes Pues porque es bueno Debatir por eso que nos une Que es el amor por el cine Recuerden que yo soy Aldo Y nos vemos Hasta la próxima Y ya saben que no 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 Gracias.